Y bueno, siguiendo en esta línea de ir pasándonos la cadena de un continente a otro, pues le voy a pasar el reto, el testigo, a un canal de Latinoamérica, en concreto de Perú, allí por los Andes, que es Limón Lúdico. Le paso el testigo a Limón Lúdico. Un saludo a Jorge, que hace un trabajo estupendo con su canal y anteriormente con su blog, que lleva ya bastante tiempo con esto. Limón Lúdico Con esta cadena de videos que ha ido pasando entre diferentes canales en España, ha llegado a Latinoamérica incluso, Ketty lo ha hecho su video, de Mesa en México también ha hecho su video y ha vuelto a España. Y hace unas semanas, Luis de Tabula Lúdica me pasó el testigo también, con todas sus manías lúdicas y me invitó para que yo también me incluyera en esta cadena. Y además, lanzó una nueva propuesta de que el testigo vaya de un continente a otro y se pueda llegar a otros continentes como a Norteamérica o a otros países de otra lengua. Entonces voy a continuar con la misma tradición de Luis y pasarlo a España. Al final del video les contaré cuál es el canal que va a recibir el testigo. Lo primero, nuevamente agradecerte Luis por incluirme. Ya saben, su canal se llama Tabula Lúdica, dense una vuelta por ahí. Muy buenos videos, partidas en solitario que graba Luis, sobre fanáticos de Lovecraft, de los juegos basados como Arkham Horror, como el símbolo arcano. Él agarra a varios investigadores y se graba. También juega mucho DC en solitario. Y a él, además de seguirlo en el canal, lo pueden seguir en Instagram, también tiene un fanpage en Facebook, así que dense una vuelta por su canal, suscríbanse a sus redes sociales. Bueno, voy a empezar con mis manías lúdicas, con las que todo el mundo empieza, con las que todo el mundo cuenta, el tema del color. Personalmente prefiero jugar con el amarillo, es mi color favorito, digámoslo así. A veces hago la broma con mi hija y esto tiene que ver más que con todo, con las prendas que he visto. No tengo prendas de color amarillo, pero siempre le digo a mi hija que no lo uso para que no se gaste. Le digo que mi color favorito es el amarillo para que no se gaste. Bueno, eso es un chiste familiar, digamos. Pero en general sí, disfruto mucho jugar con el amarillo, prefiero jugar con el amarillo. Pero cuando voy de visita a alguna casa, a algún lugar donde están jugando, bueno, dejo que elijan cualquier color. Incluso hay gente que sí sé que le afana jugar con un color, como un amigo Guy que me debe estar viendo. Ojalá. Él juega, por ejemplo, con el azul y si él viene acá a visita, él juega con el azul acá, con el azul en su casa. Y bueno, hay gente que sí le gusta jugar con un color específico, con mucho gusto, con mucho afán. Bueno, se les deja que jueguen, ¿no? Pero yo no, yo no tengo un color que me diga. Digamos, yo no me afano ni me obsesiono por jugar con un color. Una de mis otras manías, las manías que tengo, y creo que varios las tienen, es el tema de enfundar. Justo puso acá algunos juguetitos para ir contando algunas cosas que hago, ¿no? Yo enfundo todos mis juegos, les meto funda a casa. A la mayoría tengo el 99% de los juegos. Incluso algunos me dicen, oye, te has gastado más en fundas que lo que vale el juego. Pero sí, enfundo todos mis juegos y les pongo de las duras todavía así para que funcione. ¿Por qué? Porque yo normalmente estoy comiendo a veces acá cuando estamos jugando, o bueno, aquí en esta mesa ahora ponemos la comida acá tostado, o a veces nos estamos tomando un trago, una cervecita, un chitcán, nos estamos tomando jugos, y esto humedece las cartas, humedece las manos. Y les tenemos que poner fundas de todas maneras. Pero ¿qué pasa, no? Cuando enfundas todas las cartas y tienes un inserto en que te pide que apiles las cartas así, una al lado de otra, obviamente el ancho de tu mazo ha crecido, ¿no? Entonces los insertos no funcionan. Pero cuando un inserto viene como en el caso de acá, el Seven Wonders Duel, para que ponga las cartas apiladas, todavía puede funcionar. ¿Y qué es lo que hago? Esta es otra de mis manías. Si el inserto va a funcionar y no lo quiero botar, agarro el elemento cuchilla aquí por este lado, no sé si se llega a ver acá, en el hueco del inserto. Le he metido yo unos cortes acá con un cúter en los cuatro lados para que se expanda. Entonces cuando yo pongo las cartas ya enfundadas, entran, bueno, ajustadas, pero no se deforma, no se malogra la funda, que es lo más importante. Lo que quiero, ¿no? Finalmente, y ahí entra todo. Listo. Y acá en el Seven Wonders agarro y le metí cuchillo, ¿no? Lo mismo he hecho con otros juegos que necesitan cartas y que quiero mantener el inserto, le he metido cuchillo. Con el coloreto también he hecho lo mismo, con varios juegos. Pero ¿qué pasa cuando el inserto falla? Cuando el inserto no funciona cuando ya todo está enfundado. Por ejemplo, el dominio, ¿no? Porque también te gastas un montón en fundas. Lo que hice, me hice un inserto. Bueno, es un inserto no tan bueno como he visto a veces en la BGG, pero sí, bueno, lo que me dio es a mantener divididas todas las cartas, a mantener separadas y para que entren con fundas. Porque aquí sí hay que ponerlas en forma de canto, hay que poner las cartas, ¿no? Entonces, al ponerlas de canto, ocupan más espacio que en el inserto original. Así que deshice el inserto y me puse, me hice este inserto en foam. Otra de las cosas que hago, bueno, como todo el mundo, hago que coincidan las cajas. Igual con el dominio intrigando, no le he hecho el inserto, pero aquí quería contar otras de las cosas, ¿no? Al ponerle bolsitas, ¿no? Estas bolsitas de Ziploc o autosellales, le pongo a casi todos los juegos para guardar los componentes. Y en el caso de, como decía Luis, ¿no? En el caso de dominio, yo les pongo nombre también. Acá en dominio se me hace más fácil que estén con nombre para poder buscarlo porque rápidamente encuentro el nombre. Porque estaba viendo la carta, acercándome. Y ahora que falla la vista, peor todavía. Entonces otra de mis manías es ponerle bolsitas a casi todo. Y en línea con los accesorios. Y las bolsitas, miren lo que me dicen acá en Arcamorro. Este cuento es bueno. También lo tengo embolsado a casi todo. Componentes. No he botado el inserto porque todavía me sirven. Lo he ordenado de otra forma. Y además algunos de los componentes los tengo aquí en caja, que después les cuento cómo hago. Pero aquí me dicen unos componentes a partir de unos accesorios que vende Litco, creo que se llama la empresa. Había colgado la imagen de los accesorios. Yo lo que hice es copiar la imagen, imprimirla en papel fotográfico y después pegarla sobre el foam. Y me armé los mismos accesorios o algo similar a lo que ellos producen, pero los hice en foam. Aquí puedo poner los portales. Aquí he hecho también bases para los monstruos, los que saben de Arcan, los que han jugado con horror saben a lo que me refiero. Y también me hice unos símbolos arcanos para ceder los portales. Entonces esto también se trae mi manía, no hacerme cositas, accesorios. Hace poco un amigo con el que juego, Sergio, trajo el desierto prohibido y se olvidó el medidor de arena, este track para medir la arena. Entonces agarramos, inmediatamente imprimimos en la impresora, pusimos un poco de cartón, papel engomado y nos hicimos el track al toque y lo pusimos sobre el stand que viene. Pero me gusta hacer estas manualidades al toque. Otra de mis manías, bueno, que la medida tiene, es poner estas cajitas ordenadoras, las cajitas de follero. Por ejemplo, aquí para el Arcan Morro lo tengo todo ordenado y además estas cajitas te sirven para jugar, ¿no? En el caso cuando tiene muchos componentes, ya no tienes que sacar, simplemente pones la cajita acá al costado y comienzas a trabajar con esto. Lo de aquí sacas las grupitas, la cordura, la salud. Igual como en la agrícola. En la agrícola esta cajita me ayuda a ordenarme, me ayuda a manejarlo, pero además me ayuda a jugar. Porque aquí ya está listo todo para poder sacar las piezas y jugar. Yo lo pongo acá al costado y voy sacando mientras voy llenando cada una de las diferentes locaciones del agrícola. Otra de mis manías respecto a los componentes es cuando un juego, me lo compré en inglés, como este caso de aquí, que el Sherry for Nottingham, me lo compré el año pasado, en diciembre, en inglés. Y hay un manual en castellano en la BGG o en la página, como en el caso de Edge. Este mandante lo encontrarás en la página de Edge. Me imprime el manual. Yo soy de los que se imprimen el manual en castellano, a todo color y además lo encolo. Aquí este manual yo lo he encolado con silicona para que me dure. Entonces tengo mi versión en castellano y la versión en inglés. Y así también puedo utilizar esa otra de mis manías, imprimirme los manuales. Cuando los jueves en inglés y hay una versión en castellano del manual, me lo imprimo completito a todo color y lo encolo así bien bonito. Y esto es con relación ya a los componentes de los juegos. Yo tengo otras manías relacionadas a la misma partida. En general, yo soy de los que viven mucho la emoción del juego, sobre todo cuando hay dados de por medio. Los que me conocen saben que yo juego de Eurogames, juego temáticos, juego juegos de dados, juegos de niños, sobre todo los juegos más juegos de niños por mi hija. Pero cuando hay un dado de por medio, un dado que impacta directamente en una acción posterior, como avanzar en los espacios y te sale el dado con la cantidad que necesitas, o no sé si han jugado el frutal, cuando sale el cuervo. Yo soy de los que se emocionan mucho cuando hay un dado de por medio. Y me gusta transmitirle la emoción a todo el mundo. Cuando hay un Euro también estoy concentrado, pero cuando hay dados de por medio, esa emoción que tienen los dados, yo la multiplico, la elego de forma exponencial. A mí me gusta mucho esa emoción. También sé que hay Eurogames que usan dados, pero esos dados que tiran los dados y agarran los dados y están pensando después cómo uso esto. Eso no se les puede dar mucha emoción. Pero si es un juego que tiro el dado y hay impacto inmediato, me encanta que haya muchas emociones, que se use muchas emociones. Otra de mis manías es cuando... respecto a la interacción. Yo no soy de jugar así, compitiendo para ganar. Me gusta mucho jugar en general, me gusta mucho participar del juego, de la dinámica de los juegos. Y por eso estoy atento mucho a si hay interacción entre los demás jugadores y alguna de mis jugadas puede impactar o molestar o joder un poquito al otro, en verdad lo hago. Me gusta eso. Me gusta eso de no de por picar ni por fregar, sino por usar esa alternativa adicional que hay dentro del juego de impactar al costado. Subir el precio a las apuestas, si es que hay algo de apuestas o de subastas. Subir solo por fastidiar, haciéndome impacto a mí en algo, yo sigo. O comprar un recurso que todo el mundo está detrás, yo me toca jugar a mí, yo me compro el recurso. Así me impacta en mi jugada, lo hago por fastidiar un poco, por darle un poco de cosas picantes al juego. Me gusta mucho la interacción y aprovechar eso para darle sabor al juego. Y otra cosa que tengo como manía, primero que nada, no me gusta cuando me explican los Eurogames así, oye, mira, este juego es un Eurogame, se gana con puntos de victoria y para ganar puntos de victoria coges el azul, llevas tres cubitos acá a la derecha, vas ganando, pero hablan con una frialdad, pero que no me gustan. Los Eurogames, a pesar de todo, tienen un tema detrás, que no es muy importante, pero te lo pueden contar en la historia, leyéndote el manual o contándote la historia. Pero a mí me gusta que me cuenten la historia del Eurogame, que me digas qué significa cada cubito, que me digas que, bueno, que tú representas a una familia rica de Europa, que tú manejas un conglomerado comercial, qué sé yo, pero me gusta que me cuenten la historia, porque lo mismo hago yo cuando explico un Eurogame. Yo te digo de qué trata el juego, qué significan los puntos de victoria, qué significan cada uno de los cubitos, y eso es lo que me gusta de los juegos de mesa de los Eurogames. Y no me gusta mucho cuando me lo explican así fríamente. ¿Qué otra cosa? Acá tengo mi ayuda de memoria, no, la interacción, bueno, la regla de los euros. Y nada más, no tengo más manías lúdicas, son todas las manías que tengo, todas las preferencias que tengo, no las podría llamar manías de repente. Y así es como lo veo yo, ¿no? Voy a seguir con lo propuesto por Luis de Tabula Lúdica, ahora el testigo de... se lo voy a lanzar nuevamente hacia Europa, para que nos cuenten las manías lúdicas nuestro amigo Portiguero. Él es el que tiene su canal Explico el Juego, que también es un muy buen canal, se los recomiendo, deben visitar este canal, suscríbanse, donde explica los juegos de forma detallada, muy didácticos. Y además, yo recuerdo mucho haber visto estos videos cuando recién me inicié en este hobby, haber visto su video de Kailuz, me acuerdo que quería comprarme la versión premium, pero ya para esa época no existía la version premium, y finalmente compré la versión que tiene Heche en castellano. Pero mucho me gustó ese video, también su video de Terra Mística, como explica el juego, y se los recomiendo, tiene varios videos, incluso ahora está grabando partidas, está grabando Pandemic Legacy, ya está grabando con varias personas, así que les recomiendo que siga el canal, Portiguero, esperamos tus manías lúdicas, vamos a estar atentos a que hagas tu video. Y eso sería todo, sería todo, gracias por ver el video, gracias a Luis nuevamente por pasarme el testigo de estos videos, que finalmente lo que hacen es darnos a conocer a todas las personas que compartimos este hobby, que los une, este hobby que es tan bueno, que nos alegra mucho en la familia, en los amigos. Gracias por ver el video nuevamente, no olviden suscribirse, dejarme un comentario, y seguimos. ¡Chao! Y amigos, eso fue todo, no olviden suscribirse al canal, dar me gusta, y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme, y ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!